El Movimiento Estudiantil de Centro Virgen del Camino quiere expresar lo siguiente. Queremos denunciar las cargas policiales ocurridas durante las movilizaciones de la semana pasada contra la ley 11. Se realizaron diferentes movilizaciones durante toda la semana. Una de ellas era el llamamiento para hacer un paro el miércoles a segunda y tercera hora. Por ello, los estudiantes de Virgen del Camino hicieron una sentada pacífica en la carretera. Minutos más tarde apareció una furgoneta de la Policía Nacional. Solamente sin dar ninguna explicación procedieron a dispersar a los estudiantes de una manera brusca. Una vez dispersados los estudiantes, procedieron a seguirlas durante un buen rato, sin dar descanso. Ante esta persecución, bastantes estudiantes optaron por refugiarse en el centro. La Policía Nacional rápidamente se acercó al centro y amenazó al director que si dejaba entrar a un solo alumno al centro, procederían ellos al desalojo del centro con los medios necesarios. El director, dada la situación, decidió encadenar las puertas para que ningún estudiante se pudiera refugiar en el centro. En una de las persecuciones hacia los estudiantes, detuvieron a un estudiante. Ante esto, queremos dejar claro que este tipo de ataques no nos van a asustar ni van a perseguir luchando contra la ley de mejora educativa impuesta por el ministro de Educación, señor Güell, ni para seguir luchando por otros derechos. Por todo esto, llamamos a todos los estudiantes para seguir luchando. Dice, aquí está. El primer opuesto que se ambula sobre la movilización, que es el número de policiales que se construyen en día. Hemos logrado este acto en la segunda opción de la movilización. Esto es en los días en la plaza que se evitó en el caso de Bieldares y en el caso de Bieldares. La mejora es el nivel de la movilización, el número 19 que se convirtió en la movilización. Bokatzez eta porrez isolbatu zituzten jarrera autoritario eta bortzitz batez. Naiz eta ikasleak isolbatzea lortu luze egon ziren ahien atxetik joaten ziren lekuetara jarraintuz atxedenik eman gabe. Baina IESEan ikasleik atxetik ikastezera sartzeko mehantzua bota zuten eta ikastetxeko sekundaristak kanpoko bateak hitzak betu zitue. IESEan eta babez bila zeuden ikasleik troko zarrera debekatu. Jarraipen aietako batean ikasle bat atxelotu zuten paisanos posordatutako policia. Ikasleak onako hau izi zuen. Me detubiron en la puerta de Marianasan dos polizias de paisanos. Bera erasonek aurrean argi uste nahi dugu horrelako jarrerek eskaituztela kindituko. Ez lonzeren aurtako borrokan eta eta edo zein eskubideren aldeko borrokan ere. Beraz dira egiten diogu ikasleria oso ari gure eskubideen alde atxatu eta gurdik borrokatzeko. Bona irgen del caminoco ikasleria. Bona chastrako ikasleria. Bona ertxatuoa. Gracias.